Para ti, mi hijo Libra de la Midi del Amor Tú siempre te digo, ay sí, tú siempre libras batallas Y siempre, pues sí, yo no sé cómo le haces mi Libra Que te recuperas, te reinventas Siempre sacas adelante y tratas de buscar el equilibrio Últimamente te has sentido mal y como que te me mareas Como que sientes que te mueven el piso ¿Qué pasó? Tú eres la balanza, la dualidad El equilibrio del Zodiaco Y me dice que vas a divorciarte ¿Te vas a separar acaso de esta pareja? Del trabajo, de la vida Ya vas a soltar todos esos problemas A ser equilibrado y a estar muy, muy apapachado Para que ya funciones Porque eso te trae así como que la espinita clavada De que lo hago, no lo hago Entonces, divorciate de los problemas Y de las cosas que no quieres en tu vida Libra